Bueno, este va a ser medio complicado aquí, pero bueno, aquí no le echamos. A ver, primero quería aclarar cierta información que ha circulado desde hace algunos días. Mucha manipulación y información imprecisa que se ha dado en el tema de los trenes. A ver, primero, se maneja que los trenes de contado eran más baratos que un proyecto de prestación de servicios. Pues eso, evidentemente, que es así. Poniendo un ejemplo, a ver, ¿qué es más barato? Comprar una casa de contado o comprar una casa con un crédito hipotecario. Pues evidentemente, si sumamos todas las mensualidades a lo largo de los años, pues nos va a salir más cara la casa a crédito que si la compramos de contado. Ahora, ¿por qué existen los créditos hipotecarios? Pues porque no toda la gente tiene el dinero para comprar una casa de contado. Entonces, ¿por qué no se compraron los trenes de contado? Porque no tenía dinero el gobierno de la ciudad. Porque hizo un esfuerzo muy importante para construir la línea 12. Entonces, no podía, al mismo tiempo, con la carga presupuestaria de la construcción, y al mismo tiempo, comprar trenes. Entonces, por eso se busca un esquema que, además, incluye el mantenimiento. Siguiendo con el ejemplo de la casa, imaginémonos que el crédito hipotecario incluye, además, el pago de la luz, del predial, del agua, de todas las reparaciones que se tengan que hacer para que la casa esté en óptimas condiciones en lo que dura el crédito. Es más o menos lo que se hizo por parte del sistema de transporte colectivo Metro en el caso de la línea 12. Entonces, comparar el costo del proyecto de prestación de servicios, ese contrato, compararlo con el costo de contado, pues la verdad es que es un truco para engañar a la población. No es así como debe hacerse la comparación. No es la evaluación que debería de hacerse. Incluso, hemos llegado a tal disparate que por ahí dijo algún diputado de la Dirección Nacional que los ciudadanos costaron 653 mil millones de dólares. Con 653 mil millones de dólares se paga dos veces la deuda externa. Es más, de tres veces las reservas internacionales que tiene el Banco de México. Es decir, ya perdimos toda proporción en esto. No sabemos de qué estamos hablando. A ver, la participación de finanzas. ¿De qué fue responsable la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México? Les quiero recordar. El sistema de transporte colectivo es un organismo descentralizado que tiene personalidad jurídica y patrimonio propio. Y es que nace la contratación de los trenes. ¿Por qué interviene en finanzas? Por una sencilla razón. Porque es un compromiso presupuestal a largo plazo. Es decir, a más de 15 años. ¿Y qué dice el Código Financiero de la Ciudad? Que cuando un organismo o una secretaría quiera hacer compromisos presupuestales que vayan más allá de uno, pues tienen que pasar por finanzas, porque es finanzas quien se encarga de ordenar el ejercicio del gasto. ¿De qué soy responsable yo? De conseguir todo el financiamiento para que se ejecutara la línea 12, incluyendo los trenes. Entonces, ¿cómo se gasta ese dinero? Pues es responsabilidad de las distintas secretarías, de los distintos organismos. Si la Secretaría de Finanzas comprara trenes, pues entonces también construiría puentes, repararía el drenaje profundo, y no tendría ningún sentido que existiera, pues, tantas dependencias. Simplemente que el Secretario de Finanzas haga absolutamente todo. La responsabilidad es de cada uno de ellos. Hoy se publica en un medio de comunicación parcialmente un oficio donde dice, Delgado, aprueben Fast Track. A ver, ¿qué hice yo como secretario? Se recibió una petición por parte del Sistema de Transporte Colectivo para poder hacer este compromiso multianual. ¿Qué tiene que hacer Finanzas según la ley? Bueno, tiene que hacer un subcomité técnico que evalúa esa propuesta. ¿Quién están en ese subcomité? Pues está la Contraloría, está la Oficialía Mayor, está, en este caso, la Secretaría de Transportes, y se hace un dictamen. Con ese dictamen es fundamental para que se emita el oficio donde se le autorice al Metro poder adquirir este tipo de compromisos. No puede hacer una adjudicación el Metro si no tiene este oficio. Lo dice la ley. Por ahí decían, no, es que coincide la cifra que autorizó la Secretaría de Finanzas con la adjudicación. Pues claro, porque si leemos el oficio que les vamos a distribuir, justamente nos piden la autorización por esa cantidad. Entonces, no debería de extrañarnos de que esto sea así. De hecho, así comienza el oficio con esos números donde se da respuesta a una petición del Metro. Ahora, ¿qué dice también este oficio que les vamos a dar? Que no ha salido completo en los medios, ojalá salga completo. Déjenme decirles aquí qué dice. Ese es el oficio de autorización multianual. Ahora, ¿hasta dónde va la responsabilidad de finanzas? Ahí les va. Cabe aclarar, leo textual, que el sistema de transporte colectivo deberá realizar la previsión presupuestal correspondiente en su presupuesto de egresos para cada ejercicio fiscal de vigencia del compromiso multianual, misma que estará sujeta a la autorización de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Sigo leyendo. Finalmente, no omito mencionar que la presente autorización no prejuzga ni valida los mecanismos que utiliza el sistema de transporte colectivo para la planeación e instrumentación de la contratación de proyecto para la prestación de servicios de trenes para la línea 12 del sistema de transporte colectivo metro en el entendido de que para tales efectos deberán observarse todos y cada uno de las disposiciones jurídicas aplicables. es lo que estaba tratando de explicar que la Secretaría de Finanzas le corresponde por ley da la autorización de ejercicios presupuestales multianuales y cada quien se hace responsable de cómo se hace cómo se hace este ejercicio. A ver, Fast Track de que yo de que Finanzas da este oficio a cuando se ejerce por parte de una secretaría o en este caso del metro es decir como estos oficios de preinversión o de suficiencia presupuestal está fuera del control de Finanzas una vez que lo hace Finanzas pues la Secretaría puede usarlo al otro día o a la siguiente semana o a los dos meses no sabemos pero está fuera del alcance de la Secretaría de Finanzas entonces díganme cómo se organiza un Fast Track por parte del Secretario de Finanzas en este caso Finanzas cumple con la ley dando el oficio multianual a petición del sistema de transporte colectivo y el sistema de transporte colectivo tomará su decisión de cuándo lo utiliza pero eso sí no puede ni adjudicar ni firmar contratos ni nada si no tiene este oficio o sea no es el huevo y la gallina tiene que existir previamente el oficio de Finanzas para poder hacer su asignación ahora la asignación que hace pues no tiene que ver nada más con el tema económico por supuesto que tiene que ver principalmente un aspecto técnico y de cuándo se entregaban los trenes insisto Finanzas no puede comprar trenes sobreprecio a ver esto está muy interesante que el sobreprecio el sobreprecio el sobreprecio de la información que nosotros tuvimos en Finanzas hubo seis empresas que se invitaron a participar bueno déjenme decirles cuatro empresas dieron una propuesta económica cuatro que estaban en un rango de entre 272 mil dólares mensuales de renta y 279 mil es decir siete mil dólares de diferencia entre cuatro propuestas económicas explico otra vez entre la más barata y la más cara de cuatro de seis habían siete mil dólares diferencias entonces ¿cómo es posible que pueda haber un sobreprecio cuando cuatro empresas están haciendo una oferta económica tan cercana había otra que se pasaba en más de cien mil más de trescientos y tantos mil pues obviamente estaba fuera y otra que no dio información es decir las propuestas económicas que se recibieron por parte de las empresas están muy cercanas desde el punto de vista económico fueron muy competitivas quien ganó eso es un aspecto absolutamente técnico otro punto a ver en el caso de que la contraloría del gobierno de la república hizo una observación que se debían devolver cuatrocientos noventa y ocho millones de pesos nosotros de inmediato dijimos que no procedía esa devolución y el gobierno de la ciudad efectivamente aunque en un principio dijo híjole pues a lo mejor tenemos que devolverlo efectivamente dijo no tenemos que devolverlo y la ciudad va a ganar no va a perder ese litigio ayer el jefe de gobierno comentó que en el caso de los trenes había recursos federales aquí me permito hacerle una observación al jefe de gobierno no hay recursos federales pues si tanto lío es precisamente porque no tuvimos recursos federales hubiéramos querido tener recursos federales para que la ciudad hubiera podido tener otro tipo de contratación pero no hay recursos federales por lo tanto no es no se puede permitir que la cámara de diputados pretenda pues vulnerar la soberanía de la ciudad metiéndose ahora en sus cuentas me parecería que sería un acto de invasión de poderes bastante grave y no con esto quiero decir que no se investigue por supuesto hay que aclarar lo que haya que aclarar y por lo tanto como ha habido tanta manipulación tanto manejo doloso y parcial y farta de transparencia le estoy enviando una carta al diputado Jorge Gaviño que es el presidente de la comisión que investiga esto en la asamblea legislativa pues a que me invite y con mucho gusto ahí a todas las fuerzas políticas pues les doy toda la información que yo haya tenido conocimiento para que juzguen pues cuál fue la actuación de la Secretaría de Finanzas porque lo que nosotros hicimos fue cumplir con nuestra obligación y que se acaben todas estas especulaciones que han girado en torno al tema de los trenes y a la participación de la Secretaría de Finanzas por último déjenme comentarles que la experiencia que tuvimos del metro fue uno de los retos más grandes que tuvimos en la pasada administración quiero recordarles que es la obra pública más grande que ha habido en este país en los últimos 20 años y que se hizo con el esfuerzo financiero de la Ciudad de México y que durante este periodo cuando yo fui secretario de 2006 a 2010 la deuda pública de la ciudad no creció en términos reales mientras que en el gobierno federal en este mismo periodo creció 50% en toda la administración pasada la deuda creció 7% real y en el gobierno federal 100% real es decir hubo un manejo absolutamente responsable de las finanzas de la ciudad pero la verdad es que a mí me causa mucha indignación que la obra más grande que hizo el gobierno anterior se convierte en el desprestigio más grande creo que ya es tiempo de saber cuáles fueron las causas que llevaron a este cierre y cuál es el plan para arreglarlos y abrirlos a la brevedad porque estamos en una discusión que no nos lleva a ningún lado y creo que el esfuerzo que hicieron tantos ingenieros el esfuerzo que hizo la ciudad desde el punto de vista presupuestal para que se pudiera construir esta infraestructura no se puede tirar la basura y no podemos descalificar por completo esta infraestructura que en términos internacionales nos pone por los suelos cuando fue uno de los proyectos más grandes que había en el mundo en su momento la línea 12 fue la línea más larga en construcción en todo el mundo y todo eso ya se perdió seguimos desprestigiando a esta infraestructura y no tenemos precisión de exactamente qué fue lo que pasó que llevó al cierre ojalá y pronto tengamos esa información sé que el gobierno de la ciudad está trabajando en ello y que la obra más grande que tuvo el gobierno de izquierda pues no se convierta en el desprestigio más grande que la obra abra ya y que funcione de manera segura mira fue de todos lados fue un esfuerzo brutal de dónde salieron primero déjenme recordar que lo primero que yo hice fue organizar la deuda de la ciudad y la cambiamos de corto plazo que la teníamos a un periodo de más de 40 años organizamos la deuda mejor y eso liberó muchos recursos financieros para poderlo dedicar a infraestructura eso nos liberó recursos y segundo y segundo de todos lados íbamos a negociar al congreso de la unión para obtener partidas ahí adicionales que gracias a la comprensión y a la solidaridad de los diputados se obtenían recursos además del esfuerzo local que se hizo por ahí había un debate de cuántos recursos había puesto el gobierno de Calderón a ver bien sencillo en los presupuestos de la administración de Calderón solamente en dos venía en el anteproyecto en el que se manda a la cámara que es donde se ve la intención del gobierno solamente fueron dos veces por mil millones cuántos se negoció en diputados fueron mucho más que obligaban a las secretarías a dar esos recursos nosotros pensamos o siempre lo clasificamos que esos recursos provenían de la cámara de diputados y bueno los recursos venían de ahí pero mira eso ya no importa lo que importa ahora es pues qué tiene la línea y qué vamos a hacer para abrirla senador respetuosamente Mario Delgado no tiene ninguna imputación se deslinda absoluta y radicalmente de cualquier insinuación acto u omisión firma o no firma sobre un acto eventual de corrupción pastrack palomeo fiel de la balanza que tú hayas tomado una determinación en nombre de la secretaría de finanzas por un lado y por el otro lado como bien comentas para la asamblea pero para las otras instancias está totalmente abierto a cualquier tipo de investigación no nada más de la asamblea sino de todas las instancias legales penales civiles que pudiera haber en situación de la línea 12 del metro pues mira déjame decirte que yo manejé el segundo presupuesto más grande después del presupuesto federal durante casi 5 años en la ciudad y no tengo absolutamente nada ninguna investigación pendiente ninguna auditoría que haya dado algún señalamiento toda mi gestión prácticamente ya fue auditada y te puedo decir con mucho orgullo que no tengo ninguna observación lo que sí he observado en los últimos días pues es mucha manipulación mucha desinformación este que intentan desprestigiar no solo observador sino otros muchos funcionarios de la actual y de la pasada administración y me parece que eso no se vale porque eso es engañar a la gente por eso yo estoy diciendo ahorita pues que le voy a le estoy escribiendo una carta al diputado Gaviño para que me invite ahí a su comisión a la asamblea legislativa y dar la información que se tenga que dar aquí lo que yo les traje aclarar el día de hoy pues es lo que se publica en un medio ya se había publicado en otro de cuál fue mi actuación y cuál es mi responsabilidad o sea parece que se quiere poner a la Secretaría de Finanzas como responsable pues prácticamente de todas las compras todas las obras que ocurren en la ciudad entonces yo digo bueno si finanzas compra también arregla el drenaje también construye puentes pues no eso no le toca eso no le toca pero una cosa sí les quiero decir yo no vengo aquí a deslindarme de nada al contrario yo vengo a dar la cara y hacerme responsable de lo que a mí me correspondió y qué me correspondió a mí que esa línea ahora tan cuestionada fuera posible en medio de la peor crisis económica que ha tenido nuestro país y en medio de un arreglo fiscal donde la ciudad cada vez pierde recursos y eso fue posible y además durante ese periodo logramos los primeros niveles de competitividad en las mediciones del INCO del Tecnológico Monterrey logramos que la ciudad alcanzara el 70% de atracción de inversión extranjera directa que entra que llega a este país y al mismo tiempo mantuvimos y crecimos los problemas sociales de eso soy responsable ¿no está nervioso senador? ¿no? ¿por qué? ¿pero finalmente? ¿nervioso por México? ¿quién sabe cómo nos va a ir? eso sí ¿pero finalmente la línea no funciona? ¿perdó? ¿usted habla y dice que es una de las obras más importantes? sí no funciona a mí me gustaría mucho saber por qué no funciona yo también como ciudadano quiero saber ¿por qué no? pues porque no teníamos dinero mi hijita ¿no salía más caro a la larga estar pagando esa renta de su hogar? dimos bueno dimos una explicación hace rato ¿por qué la gente saca casas a crédito hipotecario y no de contados? pues a veces hay veces que no tienes dinero de hecho la verdad es que nos hubiera salido más barato conseguir los regalados pero no hubo nadie que los regalara era una práctica del gobierno de Marcelo Ebrard arrendar caso las patrullas las arrendó a embursos durante muchos años y ahora el gobierno demanciera las compras de inmediato era como una política que arrendar ¿no? aunque saliera más caro no depende cómo lo evalúes para evaluar si te sale el gobierno de Mancera dice que es más barato lo que pasa claro lo que pasa es por eso di la explicación inicial y la repito a ver supongamos que tú te compras un coche el día de hoy si vas y lo compras de contado te va a salir a un precio pero qué tal si en lugar de comprar un coche tú compras un coche que lo vas a tener en las condiciones de ahorita igualito de nuevo si te dicen lo vas a tener los próximos 15 años en la puerta de tu casa así ¿cuánto te va a costar? pues evidentemente mucho más de que si lo compraras ahora porque si lo compras ahora tú vas a tener que darle el mantenimiento tú vas a ser responsable si el coche funciona o no funciona si tienes un accidente su reparación por eso no son comparables y hemos insistido mucho eso hay metodologías para poder hacer esa comparación pero no se puede de manera tambur decir no es que si costaban tanto ¿por qué los contrataron en tanto? hay metodologías para hacer esto seriamente lo que sabemos hasta ahora la información pública del gobierno es que estamos ante un diferendo técnico que ha llevado al cierre eso es lo que yo sé por eso al igual que ustedes y mucha gente pues queremos saber pues por qué se cerró pero lo más importante ahora es que ese va a ser para repararlo y cuándo va a abrir porque hay muchos ciudadanos que todos los días se tienen que subir a camiones atiborrados y perder una, dos hasta tres horas de su tiempo en estos traslados entonces lo más urgente me parece ahora es que tengamos ya un horizonte de saber cuánto va a funcionar la lista de manera segura por supuesto ¿se han convertido esto en una guerra política entre el gobierno actual y el anterior? no, yo no lo veo así yo creo que ha habido más bien otros actores políticos de otros partidos que pretenden sacar reja política de esto a partir de la manipulación y de dar información y completa señor, cuando habla de dolo también se refiere a los medios un poco en la lógica de que esto que se publica hoy en Universal lo publicó hace más o menos un mes el reporte índigo y usted mismo lo mencionó ahí yo mandé una carta al reporte índigo yo no estoy diciendo que los medios tengan dolo de ninguna manera lo he dicho lo que digo si hay dolo por parte de algunos actores políticos yo ya les daba el dato imagínense del diputado del PAN que sale a decir que costaron 653 mil millones de dólares bueno pues digo ya si en eso no hay dolo entonces yo prefiero llamarle a dolo a otra cosa gracias muchas gracias a ustedes gracias